Fue en un café de la boca y allá por el año dos, donde este tango nació. Estaba linda la fiesta y compadreando la orquesta de esta manera empezó. La Fiesta y compadreando la orquesta de esta manera empezó. La Fiesta y compadreando la orquesta de esta manera empezó. La Fiesta y compadreando la orquesta de esta manera empezó. La Fiesta y compadreando la orquesta de esta manera empezó. La Fiesta y compadreando la orquesta de esta manera empezó. La Fiesta y compadreando la orquesta de esta manera empezó.